aquí baja sola la moto debo decir, ya se habrán enterado que yo muy valiente no soy y en realidad yo me traumo ya la soltamos en primera vamos bien, vamos bien que buena, segunda ah ya, vencimos el miedo ahora se supone que estamos bajando a el duraznillo se supone ese es el capítulo de hoy pero vamos a ver a donde llegamos la idea después de llegar a la cuesta a la dormida es bien, bien bien en bajada el camino bien en bajada no se escuche tan saturado el micrófono lo traté de poner en un lugar adecuado espero que se escuche bien, bien, bien y de a poquito vamos poniendo equipo para este no quiero que sea un motoblog aunque me he dado cuenta que es tan fácil es mucho más simple ponerse la cámara, un micrófono no tiene mayor complejidad mientras uno no muestra la cara es súper fácil miren que bonitas las flores esto, no sé si las tunas son bosque nativo ahí no, eso no lo sé pero en general estamos en plena cordillera de la costa ahí se me paró la moto porque la hice partir en segunda pero fue un error mío ahí va la Honda CB300R ahí nuevamente hay tierra pero en general está pavimentado uy, uy, uy esto es complejo señores, se ve compleja la bajada pero lo bueno es que no anda tanta gente aquí despacito hay que abrirse la otra vez que me caí el error fue que no me abrí lo suficiente miren miren esto vamos Duque para los que dicen que la Duque 200 es mala ya está el momento miren por donde andamos esta ruta del video anterior y esta ha sido solo subida y la moto se ha comportado increíblemente bien es un motor chiquitito ahora está súper económica o sea, me está dando 24, 22.8 km por litro pero estamos en segunda y en tercera ahora voy en tercera a ver donde bajamos ahora miren que bonito a ver que es lo que hay acá espero se esté grabando este video que bonito este camino la gente o uno no lo conoce porque uno también es gente algo pero vale la pena muy bonito el camino miren ahí hay palmas chilenas nada que decir precioso el camino la ruta súper buena miren tiene que hacer un poco de calor eso sí va agua por ahí pareciera igual en el video anterior decía que me faltaba práctica y que lo sentía pero creo que he estado haciendo puras rutas que son curvas y creo que esto es la mejor práctica andar, andar, andar hacer caminos de curvas de curvas mira mira a dónde vamos ahora otras curvas pasó un pájaro negro ¿cómo se llaman? ¿tordos? no sé creo que tordos se llaman esos pájaros negros no son cuervos en Chile no hay cuervos esto está grabado en Chile esto es la comuna de Olmué queremos llegar ahora a Tiltil tenemos que empalmar con una cuesta que separa la región metropolitana con la región de Valparaíso que se llama Cuesta La Dormida esto es plena cordillera de la costa en Chile entre la región de Valparaíso y la región metropolitana mira si bien hay curvas ¿qué pasó ahí? a ver esta moto uno siente como que que se va esperemos que no se vaya no tengo cresta de idea saquemos el celular espérate apaga nomás porque estamos re mal parados pero bueno esto es parte de la aventura ahora no sabemos hacia dónde vamos queremos ir hacia la cuesta La Dormida yo apuesto que debe ser para allá quinta región ruta F696 veamos qué dice el cartel nunca supimos cómo se llama el pueblo ya vamos a seguir la ruta ¿estamos grabando? sí, estamos grabando vamos a la ruta 600F690 vamos a tener que dar la vuelta a ese pueblito y subir no sé si se ve aquí el camino aquí no se alcanza a ver el camino pero lo vimos con Fele y vimos cuál era el camino que que teníamos que subir tenemos que subir por entre medio de esos cerros pasar por entre medio de esos cerros hay que hablar bien después la gente se queja en YouTube que uno habla mal es que andar más en la moto y tener más confianza en ella me estoy dando cuenta que es una moto muy rica muy muy dócil para moverla por todos lados allá va el Fele lo vamos a tratar de pillar igual hay que economizar benzina porque no vamos a tener una gasolinera como dicen otros países en bastantes kilómetros miren la roca que grabaciones más espectaculares aquí por Dios miren este camino otras partes dirían camino de montaña si es montaña pero en muchos países esto es montaña miren aquí hay algo vinieron de visita a esa casa parece si hay mucha visita mucha visita el problema es que ocupan todo el camino venía un auto ahí en contra tiltil la dormida la dormida para allá tiltil para allá a la dormida ya precaución curva y pendiente fuerte en los próximos 5 kilómetros esto no hay que andar rápido pero el camino es precioso eso sí nadie lo puede negar miren la altura a la que vamos este video es de aquellos videos que no los ve nadie porque a nadie le interesa ver mucho las rutas espero que a la gente que tiene la KTM Duke 200 BS6 o NG les llame la atención porque igual hay gente que está dudosa por lo menos mi moto hasta el momento ha salido bien buena aunque no tiene nada hay que lo me traje hoy se me movió la moto había una rajadura en el piso y sentí que se me patinó la moto vamos a ir despacito esto es un paseo por el parque se supone yo no me voy a apurar voy a ir a mi capacidad estamos entre medio de los cerros literalmente estamos atravesando los cerros hay quebradas a los lados mucha quebrada mucha quebrada como decía esto es la cordillera de la costa pero está muy muy bonito de todas maneras es muy muy bonito el camino miren hay que ir despacio porque si se fijan hay tierra el camino es bien estrecho uno anda con los neumáticos MRF que todos dicen que me resbalo fácil la única resbaladura es porque pisé con la rueda de atrás una raja del camino una raja dura del camino en nuestro momento vamos bien ahora el calor que debe hacer afuera yo creo que hay sobre 30 grados mira que precioso esto realmente lindísimo y el aroma ustedes que están desde su celular computador tablet no sé dónde ven estos videos si es que los ven pero el olor acá es exquisito realmente en realidad creo que no se necesita una moto grande para disfrutar peligro a 100 metros a 100 metros peligro uy 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 vamos a ver que es ese peligro ojalá que no sea nada muy peligroso por favor por favor que no sea nada muy peligroso no puede ser que ya el peligro haya desaparecido no es que este camino mira son curvitas muy chiquititas muy cerradas mira una curva al tiro la otra curva y tenemos una pista sumamente chiquitita para subir bueno uuuh vale allá está el fele me está esperando eso es lo bueno de andar de a dos si no yo igual andaría despacito despacito no voy a cantar porque capaz que como aquí salta el copyright y todas esas tonteras tan fácilmente ah se paró un ratito este loquillo hay un mirador ahí muy bonito mire donde estamos al final por ese camino que se ve ahí veníamos y bajamos por allá bajamos por allá después por ahí por ahí y de esto si nos fijamos venimos de más atrás hay otra ruta también miren esto es como una mini cuesta la dormida es como la cuesta la dormida en miniatura por qué lo digo por el tipo de pavimento y por cómo son las paredes del cerro no, esto no me da para tercera esto es como para segunda de verdad que no esta cuestión es súper estrecho el camino miren aquí vemos un poquito de vegetación como palma chilena evita incendios forestales la naturaleza es vida sí, maravillosa está la flor la flor del lugar imagínense si hay incendio y aquí hay que bajar más despacio porque vamos en bajada no, no vamos a estar en bajada y dónde se ve que va el camino allá va el camino ahí vamos vamos en bajada vamos en bajada sí, vamos en bajada bueno, hay unas pequeñas unos pequeños descansos o mirador no, no mirador ahí hay un pequeño mirador algo que sirve como mirador no anda nadie uno podría ocupar la pista completa y pero más vale no arriesgarse porque aquí también de repente sale alguien y en aquel momento en que tú dijiste no me va a pasar nada te pasa algo aquí hay un pedacito de tierra ah, ¿por qué pasa esto? porque aquí escurre agua de los cerros entonces, ¿qué hacen? ponen un poco de piedra y hacer un badén son las 10 para las 4 de la tarde y aún no almorzamos comimos algo que se llama mote con huesillo que es como la semilla del trigo que se cose todo el tema con agua y se prepara un jugo a base de duraznos secos y se mezcla y es súper rico y la verdad está muy rico nada que decir aquí hay una T ¿para dónde ir? no lo sabemos hay una bifurcación tildildi machi mira 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 donde vinimos a llegar ni siquiera hemos subido la cuesta la dormida salimos a la mitad dale tú tenés más potencia que yo tú tenés tú tienes más potencia que yo ya estamos subiendo la cuesta la dormida por fin la Duke va a refrigerar como corre tenemos que subir prácticamente toda la cuesta estamos aquí abajo recién bueno ahora estamos en lo que se llama la cuesta la dormida me preocupa el auto de atrás como que quiere adelantar porque últimamente la gente anda un poco peligrosa para manejar digámoslo de esa manera se calentó la la duque parece de aquí vamos a bajar un cambio parece que está un poco caliente la duque pero debiera ir refrigerando porque aquí está más heladito está más fresco no no Este es el canal de ¡Suscríbete!